Para ser utilero, te tiene que gustar, si no, no lo haces. Hace 15 años que hago este trabajo, hace 7, casi 8 que estoy acá en Acasuso, y me encargo de la utilería del club, digamos de vestir y tener bien a los jugadores. Sí, decile a Bazán, decile a Parentini, que se la dé a alguno de ellos. Me encargo de vestir a los chicos, de tratar de que esté todo en orden, de cuando lleguen vean que no les falta nada, y bueno, mayormente mi trabajo es ese. Soy muy especial en mi trabajo, siempre trabajé solo, y cada vez que trabajé con alguien, como que se la hago difícil. Y soy enfermo de mi trabajo. Yo, 6 menos cuarto, 6 más tardar, ya estoy saliendo de mi casa. Para estar 6 y media, 7 menos cuarto, en el lugar de entrenamiento, donde tengo ahí toda la utilería. Lo que más demora es la ropa. La película de Claudito. Así que, por favor. Qué lindo que sos. El mejor. El mejor. El mejor. Mirá, mirá, háblame el micrófono. Yo aprendí que no podés tener casi amigos en el fútbol. Podés tener mucha afinidad con alguno, porque el jugador de fútbol está hoy, mañana se fue a Chile, se fue a Europa. Podés tener un contacto vía internet, teléfono. Pero, viste, no te podés encariñar con alguien. Yo pienso a veces también en el futuro de ellos, que es corto. Extrañas cosas, capaz, qué sé yo, conversaciones, almuerzos. Ya estoy mentalizado que no se puede, digamos. Siempre les los cargo, les digo, viste. Cuando el día que se vayan, al primero que van a llamar va a ser a mí, porque me van a extrañar. Yo trato de tenerlos todos iguales, desde el más nuevo al más viejo. Para mí son todos iguales, pero obvio que uno tiene a veces más afinidad con otro, porque es algo normal de la vida. Siempre dije que para ser utilero te tiene que gustar. Si no, no lo haces. Porque sos el primero que llegás, el último que te vas. El que mucha gente no sabe lo que hace el utilero. Obvio que el jugador de ascenso tiene otras limitaciones, ¿no? Yo digo que estar en la selección es un premio, pero es el mismo trabajo. Y yo digo que estar en la selección también es como estar con ropa descartable. Es como que es más fácil. Obvio, tenés todo lo que necesitas, lo tenés. Pero creo que es más fácil ser utilero de la selección que ser utilero de la ascenso. ¡Gracias! ¡Gracias!